Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano lo que me arrastra del camino Que los conseños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo